¡Hola comunidad de Multianime! ¿Cómo están? Vamos a empezar el video de hoy con una disculpa. De verdad lo siento. Sé que esto no es a lo que estaban acostumbrados de mi parte porque siempre les entregaba videos editados primeramente con música, cortes, algún fondo extraño o simplemente les ponía imágenes por aquí o por aquí para que se enteren de lo que estoy hablando. Pero desafortunadamente mi computadora sufrió un accidente así que está completamente inútil y no soy capaz de editar absolutamente nada. Así que todo lo que están viendo es lo que se está grabando desde mi celular sin ningún corte así que errores cometidos en este video serán capaces de disfrutarlos porque no serán bloopers para otro video sino que todo estará en uno solo. Espero no regarla tanto y que puedan disfrutar de todo lo que están viendo ¡Ah! En este momento. Hoy sí les voy a traer como de costumbre un top 4 noticias las mejores 4 noticias de la semana con respecto al mundo del anime así que demos comienzo a este Notiflash. Primero que nada tenemos la noticia de el Batman Ninja. Esa es la noticia número 1. El Batman Ninja hace poco nos presentó ya el póster oficial que imagínense que lo estoy poniendo acá porque no lo pueden ver pero el póster oficial nos incluye como pues protagonista o sea porque se ve en primera plana lo más grandote es al Batman Ninja y abajo como que a sus homies porque si alcancé a ver al Robin y a la Gatubel hay uno que otro personajillo que se lleva en buena onda con él. Según yo vi a todos los buenos no recuerdo haber visto villanos y es que no estoy mal. Corríjanme ahí en los comentarios porque pues no lo puedo ver. Ni ustedes lo pueden ver. Y como segunda instancia dentro de la misma noticia del Batman Ninja ya nos presentaron el nuevo tráiler. Con respecto al nuevo tráiler digo nuevo porque ya son dos tráilers. Nos presentaron el primero que duraba aproximadamente dos horas digo dos horas, dos minutos treinta segundos y el otro un poquito de uno cuarenta y también esto lo hicieron como que la versión extendida que dura en total casi cuatro minutos. Entonces estos dos separados también los pueden encontrar en uno solo. Así que si quieren ver de qué se trata Batman Ninja para ver si ustedes lo quieren ver en el futuro pueden buscarlo ahí en YouTube. Si les va a salir sin ningún problema porque es ahorita de lo más buscado. Incluso si lo buscas en Facebook y Twitter seguro lo encuentras. En donde quieras lo vas a encontrar. Con respecto al Batman Ninja pues todos estamos de acuerdo que promete porque si la está trabajando Warner Brothers la está trabajando DC y aparentemente una de las mejores casas productoras de Japón que la verdad no recuerdo el nombre pero pues en el mismo tráiler se anuncia. Ahora en el número dos tenemos a un pase de manga a anime como ya ha sido de costumbre durante todas estas noticias vamos a tener otro manga anime que va a ser el anime que se llama Backstreet Girls. Lo curioso de Backstreet Girls es que nos trae toda la lujuria de los traps pero ahora sí que traps quirúrgicos porque se trata de unos yakuzas así es la mafia japonesa tres yakuzas para ser exactos que se someten a cirugía plástica para ser convertidos en tres idols. Así que todo esto ya está bastante trillado bastante interesante. No sabemos si les modona modificar el pene pero pues al menos de que es trap porque sabemos que de hombre pasa mujer lo es. Si tiene pene o no, no lo sabemos pero pues creo que también entra en la categoría de trap porque siguen siendo hombres solo se operaron la cara y ahora se ven bien femeninas, ¿no? Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Es trap o no es trap este anime? Ustedes déjenlo ahí en los comentarios vamos a ver qué tan interesante se pone esto. Ahora, como tercera noticia para todos los fans de Sakura Card Captain pues ¿qué creen? y al próximo año ya tenemos Sakura Card Captain Clear Hand Card creo que lo dije bien si es así y a mi parecer esta es la tercera temporada de Sakura Card Captain entonces para todos aquellos que estaban de nostálgicos y estaban llorando porque ya querían ver esto pues ya estamos bien cerca. para los no tan fans o sea, para gente que no no había seguido la serie porque pues son como que de la nueva escuela porque ya sabes que los que vimos Sakura Card Captain estamos ya algo viejillos, ¿no? como sus servidores y mira, hasta tengo patas de gallo y todo se me frunce el seño es broma, tengo 24 años pero en fin sí, o sea, ya sabes que pues la comunidad está llena de de niños rata otakus últimamente que pues desconocen de los animes clásicos pero fuera de eso desvarí un poco me me fui para la gente que no conoce la serie pues va a ser como que centrado en la historia de Shaoran y Sakura después de lo que sucedió con las cartas close la madriza que se pusieron contra Yukito y otros entonces ahora se centra en el amor en el amor de estos dos personajes que siempre estuvieron destinados a ser flechados pero que nunca vimos nada al respecto así que amantes del Shoho ya tiene su ship de este nuevo año que viene y como última noticia vamos a la suculencia a no a lo que más estábamos esperando bueno la verdad yo estaba ansioso por la segunda temporada de Dagashi Kanshi así es vamos a ver dulces y waifus dulces y waifus esa waifu con los ojitos loquitos que tanto nos gusta y todas esas divertidas aventuras que vivimos con ellos en la temporada pasada así que cerramos con broche de oro este top 4 noticias de la semana yo soy Angel Harris MX y nos vemos en el próximo video ya sea aquí en Multianime o si se quieren pasar a mi canal que es Angel Harris MX nos vemos bye Bye.